Bien, el ministro Francisco Torrealba, ministro para el proceso social del trabajo, se refirió al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos de inmediato a ofrecerles estas declaraciones cortesía del canal del Estado venezolana de televisión. Crean que si aquí sepan, y yo sé que lo saben, si aquí tuviéramos un presidente de derecha, jamás y nunca se habría planteado una salida tan sagaz como la que se ha planteado el compañero presidente Maduro. Nuestro querido hermano, compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe, ha dicho, como en su oportunidad dijo nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías, que deposita toda su confianza en el pueblo. Y la derecha, que le teme a la fuerza del pueblo, por supuesto se está negando a esta propuesta de constituyente. La derecha que le teme al poder popular y a la fuerza de una colectividad organizada como son ustedes en sus organizaciones sindicales, como son ustedes en sus comunidades educativas donde se destacan como formadores de ciudadanos, la derecha le aterroriza que ustedes estén, igual que la gran mayoría del país, defendiendo la paz y defendiendo a Nicolás, nuestro presidente. Querido obrero, hay que fundar.